Ya llegamos, más fuertes que nunca, Gallo de Jalisco y nuestro amigo Luis Murillo Dime, ¿por qué te pones nerviosa al hablarme? ¿Por qué de pronto tu sonrisa desapareció? Dime, ¿por qué escondes tu equipaje al mirarme? ¿O es cierto que nuestro amor se terminó? No es justo que todo termine en una despedida No quiero que tus labios me digan adiós No me digas que me vas a dejar Porque si yo olvidarme enamorada de ti No me digas que me vas a dejar Pues mi corazón es suyo y no quiere quedarse aquí A sufrir y a llorar en esta soledad No me dejes Y desde Juicillos, Jalisco, somos amigos de banda Gallo de Jalisco Y de Guadalajara para el mundo, Luis Murillo No es justo que todo termine en una despedida No quiero que tus labios me digan adiós No me digas que me vas a dejar Porque sigue mi corazón es suyo y no quiere quedarse aquí A sufrir y a llorar en esta soledad No me dejes A sufrir y a llorar en esta soledad No me dejes No me dejes No me dejes